No se diga más, aquí está de nuevo Amin Martínez, el chiche vallenato al lado de Miguel Ángel Santiago Te quiero como Dios me lo enseñó, pero es que no esperaba una traición así Como quisiera tener fuerza para odiarte, quiero un corazón de piedra Olvidarte pero tengo sentimientos y te juro que no soy capaz de odiar Cuando vengas a darte cuenta que jugaste con quien de verdad te ama Será tarde porque aunque me esté muriendo, por besarte no lo voy a demostrar Duele, realmente duele, cuando no quieres Fuerte, hay que ser fuerte, cuando nos quieres Tanto amor te daba, tanto amor, pero a ti no te importó fingir Corazón, me duele el corazón, otro sueño que termina aquí Corazón, me duele el corazón, otro sueño que termina aquí Oye caballero, Leo Espina, muchas gracias mi hermano A ver Ramón Pero vamos No va a ser fácil olvidar, ha sido un golpe duro para mi Y es triste después de ser tan feliz, llorar Porque mentiré al corazón, con cosas que valdrían la realidad Que te he costado hablar con la verdad, por Dios Dices que no ha pasado nada, que así mismo si me cortaste las alas Por capricho me tiraste del más alto, precipicio derrumbaste mi ideal Mi vida estaba enamorada, como un niño, pero vienes y te ensaña Sin motivo, porque estás acostumbrada, a lo mismo, a jugar, solo a jugar Fuerte, hay que ser fuerte, cuando no quieres Duele, realmente duele, cuando nos quieres Tanto amor te daba, tanto amor, pero a ti no te importó fingir Corazón, me duele el corazón, otro sueño que termina aquí Corazón, me duele el corazón, otro sueño que termina aquí Tanto amor te daba, tanto amor, pero a ti no te importó fingir Corazón, me duele el corazón, otro sueño que termina aquí Corazón, me duele el corazón, otro sueño que termina aquí Corazón, me duele el corazón, otro sueño que termina aquí Corazón, me duele el corazón, otro sueño que termina aquí